Richard, creo que he oído algo. Quédate aquí. Se llamaba Freddy Russell. Él era un delincuente. Tú eres un ciudadano respetable, sin antecedentes. A veces los buenos ganan. ¿Qué es esto? Ese no es el tipo al que disparé. Se llama Shock. ¿Y ahora por qué no te vas a casa y dejas que yo me encargue? He oído que anoche te cargaste a alguien. No me siento orgulloso. Quieren tomarme declaración. En el colegio lo saben. ¿Y ahora qué pasará? Enterraremos a ese cabrón. ¿Tenía familia? Tenía padre en la prisión de Hanspil. Acaba de conseguir la condicional. Señor Russell, lo siento. Usted es de ahí, ¿verdad? Su chico se parece mucho a usted. ¡Está en la puta casa! Vuelve al coche. ¡Oh, Dios mío! Solo está intentando asustarte. No lo dejes. Le cogeremos. No te preocupes. No es él. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Agencia de detectives Luke. ¿Hasta dónde quieres llegar? La policía está tramando algo. Han utilizado a mi familia como cebo. Quiero saber por qué. Muy bien, chicos. Que empiece la fiesta. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.